Música Sé que difícil es entender, que difícil es comprender El misterio que se encuentra en tu corazón Y no es tan fácil explicar, cuánto paso he de dar Para sentirme más seguro y alcanzarte un poco más En ti, tu profundo amor en mí Yo confío en ti, tu misericordia en ti Nunca fallará Tu sangre me libró En tu agua me sumergí En tu costado yo me escondí Yo Jesús confío en ti Yo Jesús confío en ti Y así me presento ante ti Sé que errores cometí Y con el peso de mi cruz yo te quiero servir Sé que tú eres la verdad Camino a la eternidad Y la vida futura que muy pronto me darás Sentir tu corazón en mí Yo confío en ti Yo confío en ti Tu misericordia en ti Nunca fallará Tu sangre me libró En tu agua me sumergí En tu costado yo me escondí Yo Jesús confío en ti Yo Jesús confío en ti Y así con tu corazón en mí Confío en ti 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 Yo confío en ti, tu misericordia en ti, nunca fallará Tu sangre me libró, en tu agua me subvertí, en tu costado yo me escondí Yo Jesús confío en ti Yo Jesús confío en ti Perdido andaba yo por el mundo, perdido andaba yo En el pecado, pero llegaste tú Con tu luz viste realidad a mi vida La droga y el alcohol, no me satisface, solo me importas tú Todo mi ser que naste, ya no quiero volver A caer en su libre otra vez Oh Señor, tú eres la luz Que mi oscuridad disipaste Oh Señor, tú eres la luz Solo quiero servirte a ti Lo que de tu amor fue el que me cautivó Ahora quiero vivir Ahora quiero vivir Para servirte oh Dios No quiero morir No quiero morir Si no es por ti Tú eres la luz Tú eres la luz Tú eres la luz Que mi oscuridad disipaste Oh Señor, tú eres la luz Oh Señor, tú eres la luz Que mi oscuridad disipaste Oh Señor, tú eres la luz Oh Señor, tú eres la luz Solo quiero servirte a ti Tú eres la luz Oh Señor, tú eres la luz. Oh Señor, tú eres la luz, que en mi oscuridad disipaste. Oh Señor, Tú eres la luz Solo quiero servirme Oh Señor, Tú eres la luz Que en la oscuridad disipaste Oh Señor, Tú eres la luz Solo quiero servirte a Ti A Ti En las noches oscuras, Tú llegaste a mí Cuando todo terminaba me sacaste de allí Y en mi oscuridad absoluta, Tú me diste Tu luz Y en el desierto de mi vida siempre me acompañas Jesús Y lo único que quiero en mi vida es estar junto a Él Sano todas mis heridas y mi alma también Y lo único que quiero en mi vida es estar junto a Él Sano todas mis heridas y mi alma también Ahora entiendo las veces en que no vi tu andar Me tomabas en tus brazos y no me dejabas jamás Siempre estabas presente, Tú mi Redentor Y por eso te canto con todo el corazón Señor Si lo único que quiero en mi vida es estar junto a Él Sano todas mis heridas y mi alma también Si lo único que quiero en mi vida es estar junto a Él Sano todas mis heridas y mi alma también Sano todas mis heridas y mi alma también Y lo único que quiero en mi vida es estar junto a Él Y lo único que quiero en mi vida es estar junto a Él Sano todas mis heridas y mi alma también Y lo único que quiero en mi vida es estar junto a Él Sano todas mis heridas y mi alma también Y lo único que quiero en mi vida es estar junto a Él Sano todas mis heridas y mi alma también Sano todas mis heridas y mi alma también Y lo único que quiero en mi vida es estar junto a Él Y así con hermosos años de gracia y de amor A todos tus hijos darás tu bendición Milagro del Señor Eres madre intercesora, dejaste tu mensaje de perdón Escucha nuestras súplicas María, diste el mejor regalo a la humanidad Tu medalla milagrosa que llevamos en el corazón Y así con hermosos rayos de gracia y de amor A todos tus hijos darás tu bendición Milagro del Señor Milagro del Señor Y así con hermosos rayos de gracia y de amor A todos tus hijos darás tu bendición Milagro del Señor Y así con hermosos rayos de gracia y de amor Y así con hermosos rayos de gracia y de amor A todos tus hijos darás tu bendición Milagro del Señor 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 Ya me cansé de la rutina en el vivir y de hacer siempre lo mismo Me estoy destinado de la moda y de la disco Ya nada me interesa más que tú Y quiero estar siempre a tu lado, ven derrámate sobre mí Ven quebrantame, restaurame, dame tu poder No me te costes, es hora de celebrar No me te costes, alza tus manos ya No me te costes No me te costes En medio de este mundo tan consumidor Te presentas a dar consolación Y a pesar del internet, el iPhone, los vicios Te entregas a tus hijos con unción Yo quiero ser tu instrumento Y llevar al mundo tu amor Ven restaúrame, edíficame Muestra tu poder No me te costes Es hora de celebrar No me te costes Alza tus manos ya No me te costes No me te costes No me te costes Llegó el tiempo de cambiar A nuevo despertar Y darás a tu iglesia Sacerdotes y profetas Los cielos se abrirán Tu espíritu descenderá Es hora de celebrar El nuevo ventecostés Alza tus manos ya El nuevo ventecostés 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 Y exactamente El nuevo ventecostés Tedzieme El nuevo ventecostés Y empe Fehler Es más fácil El nuevo ventecostés Leicó todo en mi casa Nada me bastaba hacer Dije a mi padre Daba en la parte de la herencia de una vez Y fui al mundo a derrocharlos en bebida y mujer Y mis amigos me adoraban Y me llamaban rey Y me llamaban rey He pecado por el cielo y contra ti, Señor No soy digno que me haces pues yo soy un pecador y otra vez Y trátame como a un sirviente más Y no es que haces a ese lugar y me quedé sin nada ya Y mis amigos me rechazaron dejándome solo y frustrado Hasta los cerdos yo grie Lo tenía todo y se me fue Reflexionando me dije En tu casa estaré bien Me levantaré e iré He pecado por el cielo y contra ti, Señor No soy digno que me haces pues yo soy un pecador y otra vez Y trátame como a un sirviente más Y trátame como a un sirviente más A mi regreso siempre estabas allí Esperándome Me preparas un ternero y un festín Para celebrar el regreso de tu hijo ¡Gracias! 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 anhelo estar a tu lado, que no me dejes jamás, dame tu fuego eterno, que me queme sin cesar, ven a mi dulce huésped, transforma mi caminar, ven poseerme y hazme igual a ti. Ven poseerme y acuérdate de mí, ven poseerme y hazme igual a ti, Señor. Ven poseerme y acuérdate de mí, ahora que estás conmigo, a todos quiero hablar, de ti Espíritu Santo, de tu justicia y verdad, quédate aquí conmigo, bendice a la humanidad. Ven poseerme y acuérdate de mí, ven poseerme y acuérdate de mí, ven poseerme y acuérdate de mí, conmigo, bendice a la humanidad. Vuela tú mi alma, ven y lléname. Quebranta mi pasado, sumérgeme, renuévame. Renuévame. Tal vez estaré a tu lado otra vez, si te ofendí, perdón yo te pido a ti. ¿Qué quieres que haga para conquistar tu amor? Te entrego mi vida, te doy todo mi corazón. Ya, repóndeme, ¿qué eres tú de mí? Ya, háblame para saber más de ti. Examina mi vida y escudriñame, Señor. Conoces tú mi corazón y todo lo que yo soy. Toma todo lo que es tuyo, oh mi Dios, estar sin ti, sin principio y sin mí. ¿Qué quieres que haga para conquistar tu amor? Te entrego mi vida, te doy todo mi corazón. Ya, respóndeme, ¿qué eres tú de mí? Ya, háblame para saber más de ti. Examina mi vida y escudriñame, Señor. Conoces tú mi amor, conoces tú mi corazón y todo lo que yo soy. Aunque a veces por mi culpa yo me aleje de tu andar. Siempre buscas la manera de poder reconciliar. Tú me libras del pecado y no me dejas de amar. Estaré, Señor, a tu lado otra vez. Te regreso aquí, hoy vengo ante ti para demostrarte lo que siento en mi ser. Y aunque yo sé, aunque no he sido el mejor de todos tus amigos. Te seguiré, te amaré, por siempre. Yo cantaré, viviré, serviré, en tu nombre. Cantaré, viviré, te serviré hasta la muerte, Señor. No, 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 no. Teme aquí, postrado ante ti. Borra mi culpa y dame tu perdón. Yo sé que me llamas a tu servicio supremo. Toma mi miedo y todo aquí te lo entrego. Levantame, te serviré, por siempre, Señor. Yo cantaré, viviré, serviré, en tu nombre. Yo cantaré, viviré, serviré, en tu nombre. Hasta la muerte, Señor. Mi Señor. Mi Señor. Mi Señor. Mi Señor. Mi Señor. Amén. Mi Señor. Amén. Y así el destino se ponga en mi contra. Aquí estoy, Señor. Tú me das la fuerza y la unción para servirte, oh supremo amor Yo cantaré, viviré, serviré en tu nombre Yo cantaré, viviré, serviré hasta la muerte Señor Cada mañana al despertarte me te siento en todas partes Como me cuesta huir de ti En todos lados yo te veo y sé que estás muy dentro Que no puedo alejarme de ti Y quiero solo estar de fiesta en fiesta sin parar Alcohol y chicas hasta mi cuerpo profanar Quiero huir, quiero escapar y esconderme sin cesar Y solo siento tu presencia en mí Aunque ya yo no quiero ver Tú llenas todo en mi ser Y solo siento tu presencia en mí Señor Al otro día me levanto y siento en mí un gran cambio Y es muy fuerte alejarme de ti Ya no resisto a tu llamado Veme aquí sin enfados Y me humillo delante de ti Y aquí estoy otra vez Para servirte mi Señor Si te ofendí perdóname Y límpiame con tu amor Quiero huir, quiero escapar y esconderme sin cesar Y solo siento tu presencia en mí Aunque ya yo no quiero ver Tú llenas todo en mi ser Y solo siento tu presencia en mí Quiero huir, quiero escapar y esconderme sin cesar Y solo siento tu presencia en mí Aunque ya yo no quiero ver Tú llenas todo en mi ser Y solo siento tu presencia en mí Quiero huir, quiero escapar y esconderme sin cesar Y solo siento tu presencia en mí Y aunque ya yo no quiero ver Tú llenas todo en mi ser Y solo siento tu presencia en mí Tu presencia en mí La mente es la emoción